Tu besos saben a kiwi con fresa Bajé y su juguito me tomé Voy a hacer lo que pida mi alteza Ella me tiene a sus pies Qué rica se ve encima de la mesa Bajé y su juguito me tomé Siempre pa' mí tiene una sorpresa Ella me imagina lo que es Qué mala es Me pones ansioso como la lota Viendo el próximo número que sale Si ella fuera un control remoto Me pasaría cambiando de canales Baby, tengo una adicción Como es capo de ella Había una canción Que era pa' mi doncella Ella, ella, tan bella Es una rosa pero ella quema otra flor Si fuera un niño compraría un helado de tu sabor Tenga kiwi con fresa Bajé y su juguito me tomé Voy a hacer lo que pida mi alteza Ella me tiene a sus pies Qué rica se ve encima de la mesa Bajé y su juguito me tomé Siempre pa' mí tiene una sorpresa Ella me imagina lo que es Qué mala es Le quité su baby doll Le puse el baby oil De color rosita, peto y more Lo sabe agarrar bien cuando juega a béisbol Con ella siempre pierdo Con ella siempre pierdo Me siento creepor ¿Sabes cómo ganar? Ve si de ahí que ya me estoy terminando El celu grabando Nadie como tú me lo ha Se parece que contigo me estoy mudando Pa' darte to' el año Baby tengo una adicción Como escapo de ella Había una canción Get up a mi doncella Ella, ella, ella Dame, ella Es una rosa Pero ella quema de otra flor Si fuera un niño Compraría un helado de tu sabor La kiwi con fresa Bajé y su juguito me tomé Voy a hacer lo que pida mi alteza Ella me tiene a sus pies Qué rica se ve Encima en la mesa Ey, su juguito me tomé Siempre pa' mí tiene una sorpresa Ella me imagino lo que es Qué mala es Yeah Rau, Rau Ey Rau, Alejandro Es que hay rompiendo Es que hay rompiendo el bajo Yeah, yeah Tú eres entertainment Con la fucking sunshine Que no vien? Dime las callas, ey Yeah Yeah Amo Yeah 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 Afrodisiaco Gen Gen Jajajajajajajajajayajaja Y